... Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol. Un día, burlando toda vigilancia, la princesa escapó. Una vez en el exterior, la luz del sol la cedó y borró de su memoria cualquier indicio del pasado. La princesa olvidó quién era, de dónde venía. Su cuerpo sufrió frío, enfermedad y dolor. Y al correr de los años, murió. Sin embargo, su padre, el rey, sabía que el alma de la princesa regresaría, quizá en otro cuerpo, en otro tiempo y en otro lugar. Y él la esperaría hasta su último aliento, hasta que el mundo dejara de girar. No entiendo para qué has traído tantos libros, Ofelia. Si vamos al campo, al aire libre. Cuentos de hadas. Y eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas zarandajas. Di que para el licuaje, por favor. Di que para el licuaje, por favor. Ofelia, Ofelia, déjame un momento. Tu hermano no se encuentra muy bien. Por favor. Señora, se encuentra bien. Señora. Necesita algo. No hay nada. No hay nada. Agua. Agua para la esposa del capitán. Vamos, vamos. Agua. 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 Ophelia Ophelia Ven He visto nada Pero mira como te has puesto los zapatos Vamos Cuando lleguemos al molino Quiero que saludes al capitán Y quiero que le llames padre No sabes lo bueno que ha sido con nosotras Es una palabra No es más una palabra Quince minutos tarde Quince minutos tarde No me hace falta Puedo andar perfectamente El doctor Ferreiro prefiere que no haga esfuerzos Anda Hazlo por mi Ophelia Ophelia sal Saluda al capitán Ophelia Ophelia Es la otra mano Ophelia Mercedes Que suban al equipaje Sí, señor No hay Le Kid Todos los Hacen a hacerlo El Música No, no, no. No, no, no. Mejor que ni te acerques, te puedes perder. Gracias. Los has leído todos. ¿Perdes? La llame el capitán. Tu padre me necesita. No es mi padre. El capitán no es mi padre. Mi padre era un sastre. Se perdió al empezar una guerra. El capitán no es mi padre. Me queda claro. ¿Vamos? ¿Has visto a mi madre? Aquí es guapa. Sí. Está enferma de niño. ¿Lo has notado? La guerrilla se ha echado al monte. Y ahí es más difícil cazarlos. Esos jodidos conocen el terreno mejor que nadie. Vamos a bloquear el acceso al monte. Comida y medicinas. Todo se racionará desde nuestra bodega. Hay que hacerlos bajar de ahí. Que vengan nosotros. Quiero tres nuevos puestos de vigilancia. Aquí. Aquí. Y aquí. Mercedes. Dígale al doctor Ferrero que baje a verme. Sí, señor. Con esto dormirá usted toda la noche. No más de dos gotas antes de acostarse. Dos gotas. Todo, todo. No dude usted en llamarme si me necesita. De día o de noche. Usted o su enfermera. Buenas noches. Anda, cierra la puerta y apaga la luz, cariño. Buenas noches.